Bueno, segunda ronda, primer match, Soma vs Dante Sparda Hablé acá, Pacho Dante Sparda vs Soma Que aburrido, que más te lo hace A ver que se está viendo perder el orto Ahí ya hacemos foco, muchachos Ahí estamos Eso me gusta Marquito que empieza a hacer combo No, este era bueno combo Era otro, ¿no? No, no lo pude levantar porque ya lo había hecho No, no, pero podía meter un Pumbate Ah, está bien, lo perdonamos, lo perdonamos Mucho salto para atrás, mucha guardia, mucho miedo contra la pared ahí en esa esquina Pero con esto combo Soma P.T. Tropeo combo Soma, aquí se va a decir Si, cuando combo, Capitano, ahí está Arreba Arreba Y queda mirando a Dulce Oh, Tris, que amor Está triste, como la mejor Y empieza el combo Soma Que lindo, boludo Ahí está Engancha de vuelta Si, pum pum Oh, 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 oh Oh, my goodness Oh, ah, bueno Bueno Oh, 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 oh Factor Ii, ii Nunca No, si no tiene barra No puede levantar No importa Pero es acá, no No te sé Bo Está, ahí quedó Burla 1 a 0 para Dante Esparda Arreba Y eso que ya le perdonó ¿No tiraste burla? Burla, colear Está atrevido, tiraste burla Es la burla de no hacer burla, diría Nico La burla de no hacer burla es mía, chabón Burla sin burla Caramba Opa Bien, bien Ahí está No, espera a Cholo Soma Que tire rato Ah, ahí está Me está conca del lado de la América Paché Se van publicando ahí, ¿no? Entra el combo Ese combo me encanta de Defenser Y lo hace muy bien, Marquito Ah, bueno Como fin un parato de un tío, eh Qué nivel, man Muy bueno, chicos Qué nivel tío ese Ah, acá otro vamos Bueno, me parece que se van a dar No, tengo uno para ese Pero ese tan salido, así no Con la balda de Dante, sí Ah, bueno Uhhhh Se despierte Soma, loco Eso es el parte de Fatto No, no es el parte de Fatto No, no es el parte de Fatto No, no... El parte de Fatto Es la de Fatto Como se cubrió Dicen que ese... Especial Para qué mierda tener especial No, se va mas... Dicen que puede hacer mucha estragua Otra... Otra... ¿Qué es el otro? ¿Ahhh? ¿Y si le habia chipeo el otro boludo? Dicen que hace magia que es extraño Ah yo foto foto La verdad que es extraño Acá tiene radio Dale 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 Todavia tiene el otro hijo de mil putas Es un tiempo que tenia ese solo Pero luego estan casi igual Ahí conecta Soma bien ABC arriba Adios Se vemos 1 a 1 para Soma esta vez Tira burla Es que atrevidos No te deje Marcos No te deje Ooooo Culeadito como te equivocaste Toma por todos lados Ponle la mano Soma Hace respeto a despenso papá Venga 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 Pumba pumba Che esta es tan fuerte que le hizo recordale Mario Papá ¿Ves eso? Otro otro Ooooo 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 Se ve bien Un perfecto No no se ah Ooooo A ver el mix up Ooooo Ooooo Tiro ahi El... Como andras Un gacho Ooooo Ooooo No importa No importa No importa No importa Vamos Es dropper Otro poder Otro poder No hay mas Ooooo Ooooo Estas pegando hasta por abajo Pone la mano Soma No importa No importa Eso es completamente pañal ¿Ves? No hay tiempo de entrenar Y eso que ahora estoy estudiando Imaginate si tuviese mas tiempo el culio ¿Ves? 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 Vení. 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 Devuelve la burla 2-1 2-1 ¿Tiro burla? Si Acá queremos gritos Queremos pirotecnia Todo loco eh ¿Ves? Así es, marquitos ¿Ves? Vení. ¿Ves? ¿Ves? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abajo Suba Pumba, pumba arriba Tum, pum, pum, pum Tam Venga Wecker, toma Pum Ah, la murre No muere, no muere, no muere Ah, espéselo, papá Oh, está ¿Entró? Ay, como Oh Bueno, se fue Se sateamos Se fue la molestia, bordo Si, ¿no? Si Si El barato ahí lo tiene Esta, ¿no? Es factor del pedo No 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 tiene nadie para decirlo Dejen la estrategia de soma, loco Si, pero lo hace así bien Ahí viene el Dante Puglenta Ahí se viene, si Eso te iba a decir El Dante Es Dante Puglenta Porque se ha puesto el Puglenta Uy, lo congeló a América como por dos años más Vamos Dante, no duermas, vamos, vamos, peche, peche No, ¿qué haces, peche? Ah, boludo, ¿está buscando? Estás pedrando tu tele, polvo, boludo No, pero... ¿Cómo se hiciste? Usalo... Al Dash ¿Tenía Fenix, guardabarón? Eh, 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 eh Uh, le derro el culo No, no, no No, eso tiene nombre, Hugo No, pero le derro la patada de arriba, culo Bien, boludo No me esquire barra Dante, eh Haceme la canción 7 del... Come back Vamos, apare Haceme acorde como era, loco A ver, ¿entra? ¿No entra? Toma Oh, lo estuve esperando, gacho ¿Sabes que eso? Mira mi mano 2-1 para Soma Ya está medir ese teleporte, viejo 2-2 Se pone la gafa ¿Cómo? 2-2 ¿2-2? Ah, 2-2, viene ahí 2-2 Si, está medir esa Acá... A un partido y a ver quién manda a quién al user, loco Encima son del mismo equipo Los dos Point Style O Punga Style Más conocidos como los Choro Del... Del Marvel Especia, te quiero Opa Uuuuuu Se lo ves feo, Marqueto Puebla Marqueto Puebla Muriago, ese tipo que se ve en el factor No... 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 No, no mato No, no mato Es que no No, no la mato No, eh... Si mato, boludo No, la mato No, no... ¿Qué pasó?! ¡Qué pasó?! ¡Cuidado, play, cuidado! No, no, cuidado No, no, cuidado ¡Puesa! ¿Por qué es el otro lado? Chau papá, a dormir y a llorar al campillo Uy, no me diga, no hay forma, no hay forma, no hay barra, no hay factor No, no, no hay más que acá loco, o sea, no hay factor, no hay... A ver Dante, te quiero Dante Adiós, Dante Esparda a Luzer, se pone el burle, viene ahí